¡Suscríbete al canal! ¿De qué se trata? ¿De protección? ¿De una salida de este puto agujero? Tengo datos sobre una operación de la Blackwatch. Es algo gordo. Busca un tal comandante Cantrell. Vale. Ahora regresa a la Blackwatch y sigue buscando. ¿Qué? Casi muero intentando conseguir eso. Pedirme que vuelva. Es un suicidio. No te lo pido. ¡Suscríbete al canal! Puedes cerrar las puertas y apagar las luces, Cantrell. Pero no podrás proteger esos planes eternamente. La base está cerrada a Calicanto. No parece que Cantrell vaya a ir a ninguna parte por ahora. Eres soldado, ¿no? Imagino que se atrasa anular un bloqueo de emergencia. Activar sus protocolos de seguridad. Anularía el bloqueo automáticamente. O sea, con un incendio. Geller, no pienses mucho. No pienses mucho. No te vayas a quebrar. ¡Zorra! 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 ¡Testa bronce a gekanté! ¡Qué cojones está pasando ahí! Estoy viendo fuego por todos los putos sitios. El objetivo principal intenta romper el bloqueo. Pues detente en lo desta bronce. Tenemos que completar nuestros planes. ¡Call upaffe! Aquí desta bronce. La seguridad del comandante Cantrell está en peligro. ¡Mierda! Hay que sacar a Cantrell de aquí. Sabe demasiado como para perderlo. ¡Coronel Rux, no vamos a huir como cobardes! ¡Y picos podrán encargarse! ¡O es que se le encabren! ¡Tranquilo! ¡Te llevaremos a un lugar seguro en un momento! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Contacto con múltiples voladores! ¡Solidito repuesto! ¡Mierda! ¡Me han dado! ¡Me han dado! ¡Voy a caer! Aquí Cantrell. Catapulta 4-4 ha caído. El piloto ha muerto y hay infectados por todas partes. Necesito recuperación. Keller, si pierdes a Cantrell nunca sabremos qué es el Firehawk. ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Me han dado! ¡Para que se ve! ¡Solidito! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Estoy en medio de un parcoal! ¡Necesito evacuación! Catapulta 4-4, aquí Red Crown. Enviado equipo de recuperación a la posición. Cambio. No puedo creer que esté protegiendo a este hijo puta. ¿Dónde corre usted el equipo de recuperación? ¡Estoy herido! No aguantaré mucho más. Hay que irte a punto de las partes. Necesito evacuación cuanto antes. Cacapulta 4-4. Aquí Red Crown. Estás recibiendo daños. Informe de situación. ¡Ya te digo si tengo daños! ¡Venid aquí de una puta vez, cojones! La cosa se pone fea. ¿Dónde coño está Red Crown? ¡Venid aquí de puta! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡No te entrometas, Heller! ¡Control es nuestro! ¡Podéis quedaroslo, si lo cogéis! Galloway, hay una mujer con un látigo luchando conmigo. Probablemente la haya enviado Mercer. Seguro que va atrás del Firehawk. ¡Esa zorra es rápida! ¡No! 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 ¡Maldita sea! ¡Su cosa es más larga que la vía! No me jodas, hay una tipagoperdos como putos cuchillos entrando por ahí ¿Eso es todo lo que tienes? Ni de coña Ya no corres tanto, ¿eh? No, 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 no El blanco principal está presente, repito, el blanco está aquí, cambio Joder, así me será más fácil ¡Diana! Red Crown, no sabemos qué es esa arma, pero nos supera No conseguimos aproximarnos Eso es, Tarados, es la hora de recoger la cosecha Red Crown, aquí el comandante Cantrell Prepare la evacuación, iré a pie ¿Ha llegado los patrones eólicos? Sí, lo recibimos esta mañana junto con el último envío de comida ¿Y? Cuando el continente se sature, casi todo el sobrante terminará en el mar ¿Bajas? La eliminación debería ser total, sobre 1,5 millones no infectados Es aceptable Adelante Un millón y medio Hijos de puta ¿Qué demonios traman? Castillo, aquí Jaquemate Vuelve a la base ya, cambio Recibido, Jaquemate, voy para allá Le pregunto qué querrá ¡Vuelve a la base ya! 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 Galloway, háblame Dios, qué borde eres, ¿no tienes gratitud? Valgrano Vale Tu pequeña exhibición con Cantrell ha provocado una reunión obligatoria de todos los comandantes Seguridad máxima Putos mandos Si uno se rompe una uña, le está a un ataque He localizado a uno de los pilotos de transporte Se llama Lincoln, es tu acceso Vale, necesito más ¿Más? Que te dé Dana, ¿recibes todo eso? Palabra por palabra Y aunque me gustaría partirle la boca Parece que lo mejor será hacer lo que dicen Si consigues ayudar a que el otro transporte llegue al punto de reunión Quizá podamos averiguar lo que traman Red Crown, vemos a Heller, solicitamos órdenes Oscar Tate Lima, aquí Red Crown Hostigad a Heller, proteger el transporte del comandante Eli Cambio Ballesta 2-2, aquí Red Crown ¿Me recibes? Red Crown Oscar 6-Eco, preséntate en Lima Zudu 1-9 Julius para escoltar al comandante Eli Cambio Recibido Ballesta 2-2, ve a tu vehículo Cambio Ballesta 2-2, aquí el comandante Eli Gracias por la escolta Quiero que tengas cargo de la retaguardia y vigiles si hay enemigos por aire No quiero hacer esperar a los demás comandantes del Firehawk Tengo tantas ganas como tú de charlar con tus amiguitos del Firehawk Llévame hasta ellos, gilipollas 2-2, aquí Ballesta 1-4, puede que presa enemigos aéreos por delante, cambio Sí, adelante, capitán 2-2, despeja el camino Matar a los pajarillos, entendido Atención 2-2, tenemos aún más Sigue volando así, te convertiré en mi piloto personal Mira ahí abajo, ¿cómo corren los civiles? En unas horas habrán desaparecido todos Es una pena que todo acabes ir Con pilotos así es como se ganan las guerras Vaya, más vale que recuerde no tocarte las narices Retira a una ballesta 2-2, en una posición 6-2 en busca de infectados, cambio Recibido Me iré, me iré, estamos cayendo Los infectados nos... ¡Muy bien! Dejaré a este tío solo unos minutos, joder Reptron, voy a regresar Game están rodeado de helicóptero de Elias No dejes que lo atracen Descuida, yo me ocupo No dejes que lo atracen El helicóptero está en llamas ¡Late prisa, Ballesta 2-2! Ballesta 2-2, aquí tu es martillo 4-3, voy en camino a tu posición Aguántalos unos minutos más Ha faltado poco, buena puntería, los dos Aguantarás un infierno, comandante No recurriría a Firehawk si no fuera así Una hidra, que alguien le dispare Por primera vez le siento seguro en uno de estos Desde que llegué a Nueva York 0 Escuchó esa morquería del aire Esporas víricas, piloto Estas torres de biomasa las bombean las 24 horas del día En un mel todo este lugar parecerá otro planeta Joder, mira donde apuntas Ballesta 2-2 Ya tenemos suficientes enemigos ¿Cómo te va con esas vidras 2-2? ¿Cómo te va con esas vidras 2-2? ¡Suscríbete! ¡Más vale darse prisa! Los cuatro comandantes deben estar en la reunión para iniciar Firehawk. Dana, ¿has oído eso? Parece que no tienen intención de esperar. Tienes que liquidar a los cuatro comandantes, James. No pondrás fin a la misión, pero conseguiremos tiempo para averiguar más cosas. ¡Disparad a las hidras! ¡Avanzad y atacad a las putas hidras! ¡Sigue volando así y te convertiré en mi piloto personal! Red Crown, aquí pez martillo 4-3. Estamos sufriendo daños. ¡Cambio! Red Crown, aquí Oscar 6-Eco. Hemos llegado al último punto de control. Ballesta 2-2 se merece una medalla. Ballesta 2-2, aquí Red Crown. Aterriza y preséntate a Pilar. ¡Cambio! ¡Por fin! Vale, ahora consume a esos comandantes antes de perderlos. Es la única forma de obtener la información sobre el Firehawk. ¡Cálmate! ¡Ya voy! ¡Tu cielo! ¡Viene una aida! ¡Hace a nosotros todas las unidades! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Mierda! ¡Vienen también alborotadores! ¡Necesitamos unidades aquí! ¡Fuego definido! ¡Guau! ¡Vamos! Tenemos un enemigo en la base. ¡Vamos a atacar! A todas las unidades, aquí Red Crown. La misión es atacar y neutralizar al enemigo. Cambio. Saldita sea, todos estos cabrones de la reunión son igualitos. Piensas como una rata de laboratorio, no como un soldado. El gas neurotóxico habría causado cero daños estructurales. El lugar se habría reocupado en 72 horas. De esta forma las pérdidas son totales, tanto en población como en infraestructuras. No es anotable estratégicamente. Dana, ¿estás ahí? Te recibo, James. ¿Te encuentras bien? Necesitamos datos concretos de esa Firehawk. Sea lo que sea, servirá para arrasar la ciudad. Moriremos todos. Tú, yo y Amaya. Vale, averiguaré todo lo que pueda. Parece que sigues respirando. Sí, no gracias a ti. Escucha, el proyecto Firehawk es un bombardeo. Van a freír toda la ciudad. Ya lo sabía. Necesito detalles. Esos son los helicópteros captados con cohetes termobáricos. Irán primero a por la zona roja y luego a por el resto de la ciudad. Nunca sabré cómo has podido sobrevivir sin mí, James Heller. Sigue soñando. ¿Dónde están los helicópteros? Tienen varios helipuertos alrededor de la zona roja. El primero que debes atacar está en una dársena de Liz River. Tienen varios helipuertos. En fila como fichas de dominó. ¿Por él? No. 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 ¡Comp! Procide con tu misión. Heller, ¿me oyes? Han desplegado varios de esos helicópteros. ¿Dónde están? En el parque y en las calles. Están matando a todo el mundo. Date prisa antes de que destruyan algo importante. Voy a fingir que no he oído eso. ¡Eso es para que hayan un grupo de detención! ¡No se está atacando el saludo! ¡Nuestro cría de descanso! Airhawk 1-1, nos ordenaron ceñirnos a la misión. Mantenga el rumbo. ¡Cambio! ¡Esta es la camina! ¡Vale! Heller, recibo informes constantes de un arsenal cerca de ti. Parece el premio gordo. Te envío la posición. Si lo destruyes, acabarás con todas sus esperanzas de arrasar Nueva York. Acuérdate del arsenal. Acuérdate de no hablarme nunca así. ¡Esta es una fuera del sur sobrevolable! ¡Búntate así con mi fuerza y avalcan! ¡Jaque mate! ¡Aquí Intendencia! ¡Están matando la base Alpha! ¡Creo que la estructura se va a venir abajo! Intendencia, escuche con cuidado. ¡No podemos perder esa base! ¡Toda la reserva termobárica está dentro! ¡Haga lo que sea! ¡Lo que sea! ¡Mierda! ¡Están disparando a la artillería! ¡Intento desactivarla, pero... ¡Podría explotar en cualquier momento! ¡Fueras las unidades aquí en Isov! ¡Emplead todo lo que tengáis! ¡Nos va la vida en ello! ¡Milvidades! 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 ¡Pero! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!